La primera edición de Benavís Flamenca 2020 se celebrará el viernes 7 de agosto. En el evento que está organizado por el Ayuntamiento de Benavís y Nueva Moda Producciones se ha presentado el Parque Torre Leonera de Benavís. La rueda de prensa ha sido presentado por la periodista y comunicadora Jaqueline Campo, María José González y don José Antonio Mena, alcalde del municipio. Don Skolmarchan, consejal de turismo y extranjería, desarrollo local, comunicación y nuevas tecnologías que ha destacado el entorno seguro, atractivo, que posee múltiples opciones de ocio y cultura, siendo reconocido como uno de los destinos de primer nivel de Europa. Queremos daros la bienvenida a este lugar tan bonito, a este parque maravilloso que tenemos en este término municipal como es Benavís, que nos ha dado la bienvenida el alcalde y las demás autoridades. Y quisiera agradecer este momento para presentaros un evento que se va a celebrar, que es la primera vez y además con ánimo de continuidad, como es Benavís Flamenco 2020. Para ello, contamos con la organizadora y la directora de la agencia de modelos Nueva Moda Producciones, María José González, que nos va a dar todos los detalles de este desfile y que además este año cuenta con un premio también muy destacado para dar valor a esos diseñadores que tenemos en Andalucía, que tenemos en Málaga, en Sevilla, en todas las provincias y que vamos a ver esos diseños tan destacados en un lugar tan maravilloso como es este, como decíamos al inicio. También contamos con la presencia de un artista que nos dirá también unas palabras de una guapísima, una linda España que también ha salido de las directrices de esta agencia y por supuesto contamos, como decía al inicio, con la presencia del alcalde de José Antonio Amena y también con el delegado de Turismo y Extranjería, Scott Marshall. Yo, sin más, le paso la palabra a María José González, que es la directora de Nueva Moda. Muchísimas gracias. Gracias, Jacqueline. Buenos días a todos. Gracias al señor alcalde, a Scott, a todos los presenciales aquí, diseñadores, prensa y demás. Yo voy a leer estas palabras porque, como soy mucho, pues no quiero que se me olvide nada. En primer lugar, quiero dar las gracias, bueno, a don Antonio Mena Castilla, al alcalde de este precioso municipio de Benavís y a Scott Marshall, concejal de turismo, por confiar en Nueva Moda para la organización de este evento. Quiero decir que, bueno, este evento va a contar con todos los medios de seguridad por los tiempos tan terribles que estamos viviendo, pero que tenemos que todos reactivarnos y seguir para adelante con nuestras vidas y con nuestro trabajo. Benavís Flamenca es un evento maravilloso, hay que potenciar lo que es el flamenco de Andalucía, que es de nuestra tierra, son nuestras raíces y, bueno, es una profesión maravillosa. Gracias a David Martín, bailarín, él estuvo 11 años como bailarín, primer bailarín de la compañía de Saravara, que va a colaborar con nosotros en este evento. Y a Patricia Checa, modelo y actual linda de España. Gracias a todos por acompañarnos aquí esta mañana, en este maravilloso lugar, en este parque con tantas flores y tan precioso. Yo soy una apasionada de los eventos desde su planificación, pasando por su organización hasta su puesta en escena. Un evento siempre comienza con una idea que posteriormente se planifica al detalle, con todo lo necesario para poder llevarla a cabo con éxito. Cada evento es único y he tenido la suerte de participar en la organización de grandes y pequeños eventos, aprendiendo muchísimo de cada uno de ellos. Una de las cosas más maravillosas de todo el proceso es de organizar un evento, es la creación, la imaginación y la creatividad, que no tienen límites. Creatividad y pasión, y es lo que hemos tenido que usar en esta etapa que nos ha tocado vivir, para el rearranque, reinventando la continuidad de los eventos y dibujando la organización adaptada a la nueva normalidad. Es un verdadero placer dar a conocer a nuestros creadores andaluces de moda flamenca tan arriesgada a nuestra cultura y celebrar un evento como Benaví Flamenca 2020, que tendrá lugar aquí, en el Parque Torreleonera, el viernes 7 de agosto a las 20 horas. Benaví Flamenca 2020 presentará desfiles con las últimas tendencias y propuestas de creadores de moda flamenca. Tenemos las diseñadoras Ara Gutiérrez, Magalí Villanueva, Alba Guarnet, Amparo Pardal. Son las diseñadoras de alta costura con una trayectoria profesional que traspasa fronteras y que destaca especialmente por sus diseños de traje de novia y flamenca a la diseñadora que vamos a darle el premio, que será Aurora Gaviño. Una diseñadora internacional revolucionaria y visionaria de la moda flamenca que será galardonada con el premio Benavís Flamenca 2020. Benavís Flamenca está organizado por el Ayuntamiento de Benavís y Nueva Moda Producciones. La escuela profesional de Antonio Levy será encargada de maquillaje y peluquería y cuenta con la colaboración de Linda Magazine, Tous Comunicación y Onda Cero Málaga. Quiero darle la palabra a Linda de España, Patricia Checa. Por favor, Patricia. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Yo muy rápidamente solo quiero decir que estoy muy agradecida de que al fin se pueda realizar este desfile y que, por supuesto, que contéis conmigo que ya tenía muchas ganas de volver a pisar una pasarela y qué mejor manera que esta, ¿no?, que con este gran desfile. Gracias a ti, Patricia, por estar siempre ahí y ser como eres, porque aparte de bella eres una gran persona. Gracias, Patricia. Ahora, por favor, David. Muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a las entidades por confiar y apoyar en el flamenco porque para todos los artistas hoy es imprescindible tener el apoyo de ustedes porque, como bien ha dicho María José antes, es una cultura que es única en el mundo y que la apoyemos y que estemos respaldados ustedes, la verdad, es súper importante. En segundo lugar, dar las gracias a María José a Nueva Moda porque me siento como en casa. Para mí es una mujer inspiradora de lucha, de persistencia y en los tiempos que corren demuestra también de adaptación. Así que muchísimas gracias. Estoy súper ilusionado y con muchas ganas de delitarle y que disfrutéis de esta pasarela. Muchas gracias, David. Y todo el mundo ya estamos deseando de verte bailar en estos pasillitos tan maravillosos que va a ser espectacular. Así que no os lo perdáis. Deciros también, antes de darle la palabra a Jacqueline para presentar al señor alcalde y a Scott, que este evento se va a realizar con todas las medidas de seguridad que hoy día requiere. Todo el público tendrá que tener sus mascarillas y, bueno, que va por invitaciones porque tenemos que mantener las distancias de seguridad y que, bueno, que vamos a… Es nuestro primer desfile después del confinamiento. Estamos muy ilusionados. Bueno, yo… Es que me emociono muy rápido porque la verdad es que hemos estado cuatro meses ahí y para mí que sea el primer desfile, pues, es muy importante. Bueno, yo, antes de que te emocionaras, quería hacerle una pregunta, que me imagino que también querrán saberlo los asistentes. ¿Las modelos van a desfilar con mascarilla? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bueno, en un principio no iban a desfilar con mascarilla porque, pero como ayer salió la ley nueva, pues, tendrán que salir con mascarilla. De todas formas, las diseñadoras casi todas tienen sus diseños de mascarilla, con lo cual les va a venir bien para ellas también poder hacer sus ventas, ¿no? Vamos a ser claros, a ser realistas. Entonces, pues, van a estar guapísimas con las mascarillas, van a resaltarles esos preciosos ojos que tienen ellas. Y la verdad que va a ser un desfile único y yo creo que en Málaga es el primer desfile que va a ser con mascarilla, con lo cual creo que va a ser un éxito y, bueno, muy contenta. Muchas gracias. Bueno, pues, yo imagino que para el Ayuntamiento de Benavís ser pionero de un desfile, de verdad, con mascarilla en la provincia, que es cierto lo que dice María José, ha sido muy difícil poner en marcha la maquinaria. Estamos hablando ahora mismo de la moda, de los diseñadores, tanta economía que hay ahí moviendo diseñadores, tiendas, es mucho lo que hay parado y, desde luego, que en un desfile de modelos se ponga ahí en alza todo ese trabajo es muy importante. Así que muchísimas gracias y, en este caso, Scott Marshall, me gustaría que tomara la palabra. Él es concejal de Turismo y de Extranjería y de Comunicación del Ayuntamiento de Benavís. Gracias. Muy buenos días. Agradecer a todos vuestra presencia. La verdad que nos sentimos muy a gusto en un paraje, un entorno ideal y que podamos disfrutar el 7 de agosto de una velada increíble, que va a ser el primer evento que se haga también aquí en el Parque Torreleonera, en Benavís. Y es pestante a como vaya y con muchísimas ganas, porque también es parte de las tradiciones, como comentaba, pues el flamenco, lo que es el diseño, la moda y creo que es una buena forma de empezar después de todos estos líos anteriores que hemos tenido. Gracias a todos y espero verles el 7 de agosto. Muchísimas gracias. Y cierra ya el acto el alcalde de Benavís, el alcalde, el señor don José Antonio Mena. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo simplemente quería agradecer a la organización de este evento de moda, el haber elegido nuestro municipio para proyectar esta industria tan importante y única en el mundo, que es la moda flamenca. Prácticamente Andalucía es el mayor exportador de moda flamenca del mundo. Y bueno, pues servir nosotros de plataforma para visualizar esta industria, pues para nosotros es un orgullo. Simplemente, bueno, esto es rueda de prensa, ¿no? Imagino que querréis hacer preguntas. Bueno, el cierre del acto es simplemente eso, agradecer el que esta actividad se desarrolle en nuestro municipio. Espero, el tiempo seguro que nos va a respetar, ¿no? Bueno, pues siendo 7 de agosto no vamos a tener ningún problema. Pero bueno, yo desearos mi más sincera enhorabuena por habernos elegido y un sitio tan espectacular como este. La verdad que sí que es muy bonito y eso, desearos mucha suerte, que seguro que el éxito está garantizado al 100%. Así que ya simplemente eso, pues turno de pregunta, ¿no? Imagino que tendréis preguntas para... Sobre unas 100 personas o si tenemos algunos invitados más, pues agrandaremos, porque modesta es grande, manteniendo siempre la distancia sobre unas 100 personas. Es posible hasta 150, ¿no?, en espacios abiertos, ¿no? Sí, pero con los distanciamientos, entonces, como los pasillos son largos, podemos agrandar hasta 150 personas. Más no, no está permitido. ¿Perdón? Pues son 24 modelos, porque ya que son 5 diseñadoras, pues para que puedan cómodamente vestir a sus modelos cada una. Y como también tenemos que tener en los camerinos también las distancias, pues queremos habilitar lo que son distintos lugares para que puedan estar tranquilas y cumpliendo las normas. En la medida de las posibilidades, siempre que se puedan autorizar otro tipo de eventos, nosotros estamos preparados para, en un breve periodo de tiempo, el organizar tanto fiestas como... Pero, en principio, está todo suspendido y, en verdad, este es el primer evento así que va a haber reunión de más de 100 personas. Prácticamente no tenemos previsto ninguno, salvo este. Y, como ha dicho la organización, pues respetando, eso sí, las medidas de seguridad, porque las circunstancias, eso nos hacen de tener mucho cuidado. Pero, bueno, yo creo que, en la medida de lo posible, sí se pueden hacer otras cosas. Pero este, en principio, es el más importante del verano. Muchas gracias a las diseñadoras, prensa, a Scott, el linda de España, a David, a Jacqueline, por estar siempre acompañándome en todos los actos. Y, gracias a todos.